Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alvita Yoga de alvitayoga.com Hoy vamos a tener una práctica o te voy a decir algunas posturas para que practiques en casa solita y escuches tu cuerpo Es un video donde vas a aprender la secuencia y vas a aprender cómo respirar y luego te exhortes a que hagas estos estiramientos solitos escuches tu cuerpo, escuches hasta donde llegues no vayas más allá de tus límites y lo más importante es practicar todos los días vamos a comenzar en Child Pose o Balasana luego de eso nos vamos a mover a un poquito de balance vamos a estirar los cuádriceps vamos a empezar a abrir el área de las caderas para luego abrir el área del pecho, los pulmones trabajar flexibilidad de la columna vertebral y luego movernos ya a relajarnos, descansar hasta el final llegar a Resting Pose super contenta de compartir esta práctica contigo vamos a sentarnos en una posición cómoda toma unos minutos para conectar con tu cuerpo para escucharte, para sentir algún dolor, alguna emoción y simplemente observa, observa cómo te sientes el día de hoy cuando tomes tus tres minutos con los ojos cerrados con los sitting bones en el piso, la espalda derecha la coronilla de la cabeza en dirección hacia el techo inhala profundo, trae las dos manos frente al corazón siente los deditos pulgares presionando el centro de tu pecho exhala exhala inhala profundo exhala a a a a a Aum. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?